5 animales más pequeños del mundo que son realmente sorprendentes Hola como están yo soy el arte del top donde los tops son un arte donde encontrarás videos no obras de arte En este video veremos animales realmente pequeños Si como ya sabemos los animales tienen un tamaño normal como monos, perros, leones o... Ay wey mira todo este video nuevo, ay puto hizo nada ¿Cuánto costaron wey? 2500 dólares ¡A su pinche madre! Como ya sean tiburones, osos o elefantes Si pues aquí verás animales re enanos como un elefante pequeño, ¿sabes qué? Incluso una jirafa pequeña Una jirafa a mi como 2, 3, 4 metros Esta cosa es real hijo Titi Pigmeo El titi Pigmeo es originario del Amazonas, en los bosques tropicales de Brasil, Colombia Los caminos de la vida Es considerado el mono más pequeño del mundo O sea, mide 35 centímetros y pesa 100 gramos En la edad adulta, claro O sea, en la edad adulta, o sea, esa cosa parece un bebé que... O sea, esta cosa es demasiado pequeña y bastante peculiar, pero sorprendente Número 4 El murciégalo más pequeño Sí, todos conocemos a este animal O demonio, o sea No mames, que asco Este es originario de Tailandia Sí, normalmente de un tamaño normal No como destacos o sea Sí, este murciégalo es demasiado extremadamente pequeño O sea, es increíble de apreciar Este murciégalo también es llamado abejorro o nariz de cerdo Este murciégalo vive en cuevas del cal Sí, o sea, sí es demasiado pequeño Imagínense en las cuevas que deben ser... Este pesa aproximadamente 2 gramos Y mide 2,9 centímetros O sea, qué verga 2,9 centímetros Son los pequeños Diminuto Son micro pequeños Número 3 El caballo más pequeño del mundo Sí, este es nombrado Este O sea, aparte de ser pequeño es inteligente Este nació en Estados Unidos Que mide 35 centímetros Y pesa apenas 2,7 kilogramos Con dichas dimensiones Einstein fue bautizado como el caballo más pequeño del mundo Recabando la historia de los récord Guinness A pesar de dicha estatura Los dueños aseguran que el pequeño es de raza pequeña Y no tiene problemas de enanismo Ah, sí, claro O sea, sos más pequeño que un perro Esta cosa es real, hijo Número 2 El elefante más pequeño del mundo Como todos ya sabemos El elefante es una especie animal demasiado grande Llegando a medir 3 metros Sí, casi el doble de la raza humana Pues en este elefante Llamado Zuba Este fue encontrado en Zuba O un Zumba Este fue encontrado lastimado en esta zona Sí, fue rescatado Y llevado a un zoológico Y llega a medir 80 centímetros Sí, es realmente increíble O sea, qué verga Comparen 3 metros con 80 centímetros Esto sin duda lo hace ver realmente sorprendente Número 1 La jirafa más pequeña del mundo Sí, esta fue encontrada en el sur de África Y llevado a un zoológico Ya que era realmente sorprendente O sea, qué vergas eso Es demasiado pequeño Y llega a medir 1 metro y 30 centímetros Sí, es demasiado O sea, demasiado Extremadamente pequeño O sea, sí, que verga Haga la comparación Entre 4 metros A 1 metro y 30 centímetros O sea, es demasiado pequeño Bueno, hasta aquí el video Espero les haya gustado Si es así, su like Revienten el botón de likes Y suscríbanse en el canal No lo olviden Es obligatorio Y recuerden seguirme en Instagram Como a.marcha.a Y si no entendiste nada Después te dejo el link en la descripción Bueno, adiós